Colombia es la cuarta nación más grande de Sudamérica con 1.141.748 kilómetros cuadrados de extensión. Una ubicación geográfica privilegiada que se evidencia en la gran biodiversidad de sus seis regiones, Andina, Caribe, Pacífico, Amazónica, Orinoquía e Insular. Posee costas en los océanos Pacífico y Atlántico y una variedad climática que lo convierte en todo un paraíso natural. A pesar de esto, no hemos valorado todas estas riquezas naturales. Hasta hace poco, comenzamos a explorar nuestros mares y desafortunadamente cada día son mayores los impactos que estos ecosistemas sufren y los retos que debemos afrontar para su conservación. Colombia es un país que tiene costas en los dos océanos y tiene un gran territorio submarino. Colombia es tan grande en tierra como en el mar. Y los colombianos no lo conocemos mucho, no lo apreciamos, es casi como que los colombianos viviéramos de espaldas al mar. Pero en todo el mundo, o sea, el océano lo que tiene es que está influenciado por lo que pasa a nivel global, porque el océano se mueve por todo el planeta. Y están pasando cosas que realmente son muy preocupantes. ¿Alguna vez escuchaste hablar acerca de la isla basura? Se trata de una gran cantidad de desperdicios y residuos plásticos que provienen de la tierra donde nosotros mismos los arrojamos a diferentes lugares y que siempre terminan en el océano. Allí, con el tiempo las corrientes forman remolinos de mugre y suciedad. No se conocen sus dimensiones reales con exactitud. Solo se sabe que uno de los mayores problemas es que las aves y los peces se están alimentando con esto e intoxicándose, por lo que mueren cientos de miles de especies cada año. Es importante que sepas que tú puedes aportar con cuidar y conservar el mundo marino, no arrojando basura en la calle ni en corrientes de agua. Nos comeremos los tóxicos de esos plásticos al comernos las especies marinas. Pero eso no solamente está pasando, sino que el fenómeno del calentamiento global, que es una realidad y que es ya una realidad, está generando mayor acidez en el océano, porque hay mayor carbono que se disuelve en el océano y por lo tanto tenemos unos niveles de acidez que empiezan a afectar a ciertas especies y a promover o ayudar el crecimiento de otras. Este tipo de impactos afecta el equilibrio ecológico en la cadena alimenticia de las especies marinas al interrumpirla y alterarla. Y por otro lado, la pesca es la única actividad que sigue siendo extractiva. Nos comportamos como los hombres neandertal o cromañón en la tierra cuando iban y cazaban y extraían del medio sin devolverle nada. Incluso ellos devolvían mucho más de lo que nosotros hacemos ahora con la pesca. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton Benji